Y regreso. Y estoy ahí, de un lado a otro. Ese es mi sueño, huevón. Ese es mi sueño. ¿Lo lograré? ¿Lo lograré? Yo creo que sí lo voy a lograr. Algún día podré decir chicos, directo de Perú. Estoy en Perú. Acá a mi departamento. Vamos a hacer un directo acá. Y luego me regreso acá. Increíble, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí. La verdad, yo creo que sí. A ver, para los planes que tengo a futuro voy a tener que estar físicamente en mi país. Físicamente. Para los planes que tengo. Los planes que tengo no se pueden lograr si no estoy yo presente en Perú. La verdad. A la verba. Nunca había durado tanto tiempo viendo un directo. Grande, Frenton. Grande, Doppelganger. Grande perro. No, estás desde que hiciste tu chiste. Estás desde que hiciste tu chiste al inicio, hueón. Qué bien que te hayas quedado a las cinco horas, hueón.